El día de hoy les traigo una de las más grandes oportunidades en el mundo de las criptomonedas en todo el 2023 y te voy a regalar miles de dólares 100% gratis y no, créeme que no estoy bromeando. Hace 5 meses le subí a mi canal de YouTube un tutorial de cómo ganar miles de dólares gratis por únicamente utilizar una aplicación que en este caso era la blockchain de Arbitrum y hace un mes más de 600 mil personas recibieron tokens de la criptomoneda de Arbitrum y ganaron entre mil y hasta un millón de dólares. Cientos de personas de la comunidad me escribieron para agradecerme de ese video en YouTube. Personalmente gané más de 9 mil dólares y aquí les dejo la prueba. Y el día de hoy te traigo una oportunidad que te puede hacer ganar muchísimo más que esos 9 mil dólares. Incluso podrá hacerte ganar cientos de miles de dólares si sigues estos pasos desde múltiples wallets digitales. Y la forma en la que lo vamos a lograr es a través de un nuevo airdrop de criptomonedas. Y yo sé, yo sé que tal vez ya están cansados de tantos diferentes tutoriales de airdrops, pero este airdrop en particular es especial, ya que se trata del mayor airdrop cripto de todo el 2023 y probablemente el más grande de toda la historia. Y se trata de la blockchain de Linea. Linea es una nueva solución de escalabilidad para la blockchain de Ethereum o mejor conocida como una Layer 2. Y también utiliza tecnología de Zero Knowledge Rollups o conocidas como CK Technology. Y digo que este va a ser el mayor airdrop de toda la historia del mundo de las criptomonedas porque resulta que Linea ya levantó por parte de fondos de inversión de riesgo más de 725 millones de dólares para llevar a cabo su desarrollo. Y no los levantó de cualquier fondo de inversión de riesgo. Levantó este capital del mismísimo BlackRock, del mismísimo JP Morgan y de SoftBank, que es uno de los fondos de inversión de venture capital más importantes a nivel mundial. Además de los típicos fondos de inversión cripto, como no es el caso del fondo de inversión de Coinbase. Y no solo traen inversionistas de primer nivel. La empresa detrás de Linea es nada más y nada menos que ConsenSys, una de las principales empresas desarrolladoras de software para Ethereum. Ellos mismos son los creadores de una plataforma que todos utilizamos en el mundo cripto, Metamask. ConsenSys creó Metamask y ahora está creando la blockchain de Linea. ¿Y por qué digo que puedes ganar miles de dólares gratis? Porque si lo comparamos con Arbitrum, Linea levantó 3 veces más capital a una evaluación 3 veces superior. En el caso de Arbitrum, el airdrop mínimo que podía recibir cada wallet fue equivalente a por lo menos 1.000 dólares. Entonces en el caso de Linea, si están levantando 3 veces más a una evaluación 3 veces mayor, por lo menos cada airdrop debería valer unos 3.000 dólares. Y esto puedes recibirlo en múltiples wallets. Es decir, tú puedes seguir estos pasos que te voy a arreglar en este video, no solo desde una wallet ni de dos, sino de múltiples wallets y recibir estos 3.000 dólares en múltiples cuentas. Así que vamos a comenzar. Pero antes voy a explicarles muy brevemente de qué se trata un airdrop. Un airdrop es básicamente cuando tú utilizas una nueva blockchain o una nueva plataforma cripto, estas plataformas suelen recompensar a los usuarios que fueron los early adopters con tokens gratis de su plataforma. Entonces tú básicamente eres de los primeros usuarios en utilizar una blockchain y eventualmente cuando lancen su token te van a dar este airdrop, que básicamente te van a caer mágicamente del cielo, te van a caer del aire, tokens. Estos tokens puedes cambiar por dólares o por cualquier otra moneda. Es básicamente como los airdrops de tu iPhone hacia tu computadora. Básicamente parece que te llegó del aire un archivo. En este caso te llegan del aire tokens de una criptomoneda de una blockchain valuados en miles de dólares. Así que sin más, por el momento vamos a comenzar con el tutorial y el paso a paso de cómo conseguir el airdrop de línea. Vamos a comenzar. Para estos siguientes pasos voy a dejarles todos los links en orden de cómo los vamos a ir utilizando. Acá abajo en la descripción para que así únicamente vayan dando clic uno por uno a todos los links y puedan seguir lo que yo estoy haciendo en mi computadora. Paso número uno. Vamos a agregar la red de línea Testnet a nuestra wallet de Metamask. Entonces van a darle clic en este primer link de Chainlist y van a darle clic acá donde dice agregar a Metamask. Le dan clic ahí donde dice agregar a Metamask y se les va a agregar la red de prueba de línea. La línea Testnet se les va a agregar a su Metamask. En este caso yo le estoy dando clic y no pasa nada porque ya agregué la red a mi Metamask. Entonces tú cuando le des clic aquí en agregar a Metamask, pues te va a abrir un pop-up de Metamask. Le vas a dar clic en aceptar y ya con eso vas a tener agregada la red de pruebas de línea en tu wallet de Metamask. Segundo paso. Segundo paso. Tenemos que adquirir Ethereum, tokens de Ethereum en la blockchain o en la Testnet o en la blockchain de pruebas de Wairly. Así que iremos a testnetbridge.com, acá igual les dejo el link acá abajo, y vamos a comprar Ethereum de juguete, por así decirlo. Entonces van a darle en 0.001 Ether o 0.005, una cantidad minúscula. Por lo menos recomiendo adquirir el equivalente a unos 5 Ethereums ficticios de Wairly, que esto te va a costar como 0.0005 Ether, un par de dólares nada más. Y con esto le van a dar clic en transfer. Yo ahorita ya fundé mi cuenta de Wairly, entonces simplemente le van a dar clic en transfer. Les va a pedir que se vayan a la blockchain de Ethereum, para eso tienen que tener fondos en la blockchain de Ethereum. Y me parece que acá no me deja porque ya no tengo balances en esta cuenta de Ether, pero... Ah, no. Me parece que sí. Sí. Hacen esto. Simplemente le dan clic en el monto que quieren ustedes de Ether. Le dan clic en transfer. Les va a salir este pop-up de Metamask y le dan en confirmar. Yo le di ahorita en rechazar porque ya fundé mi cuenta de Wairly. Y de esta manera ustedes van a comprar Ethereum falsos para la blockchain de pruebas. ¿Ok? Ahora, una vez que le dan transfer, va a tardar un par de minutos en que ustedes reciban esos Etheriums en la blockchain de Wairly. El segundo paso que vamos a hacer es transferir estos Etheriums falsos de la blockchain de Wairly a la blockchain de línea. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a esta otra página que es Wairly.hub.exchange. Y aquí nos va a salir nuestro balance en la blockchain de Wairly. Y en la de línea nos va a salir que está en ceros. Entonces, vamos a darle clic en, por ejemplo, transferir un Ether de la red de pruebas de Wairly a la red de línea TESNE. Te va a pedir un mínimo de 0.02 Ethers. Por eso les digo que por lo menos tengan un Ether ficticio o unos 5 Ethers ficticios para que puedan probar la aplicación libremente y no tengan ninguna traba por ahí. Entonces, le van a dar clic en que quieren transferir por lo menos un Ether ficticio de la blockchain de Wairly a la blockchain de línea. Le van a dar clic en SEND. En este caso, yo ya lo transferí. Entonces, simplemente voy a hacer como la demostración de lo que pasaría. Le van a dar clic aquí en SEND. Les va a salir de nuevo Metamask y le van a dar en confirmar. Yo le voy a rechazar porque yo ya hice esto. Pero simplemente es darle un clic. Ya que hacen eso, igual me parece que tardan como unos 4 a 5 minutos en que ustedes reciban los Etheriums ficticios en la blockchain de línea. ¿Ok? Líneas siguen una etapa de pruebas. Por lo cual, estamos súper a tiempo para obtener un muy, muy, muy jugoso airdrop. Porque literalmente estamos siendo de los primeritititos usuarios de línea. Porque sigue en una testnet. No es una blockchain ya con dinero real. Únicamente funciona con dinero ficticio, dinero de prueba. Por lo cual, somos verdaderamente early adopters. Y nuestro airdrop va a ser mucho más grande. Así seguimos los pasos una vez que ya tienen una plataforma 100% funcional o una mainnet. Entonces, súper oportunidad para todos los que están viendo este video. Siguiente paso. Ya que nos llega nuestro Ether de la blockchain de WERLY a la blockchain de línea, lo que haremos será irnos a este siguiente link. Swap.WERLY.LINEA.BUILD. Y vamos a hacer un swap entre criptomonedas. Vamos a irnos a Metamask, en Networks. Vamos a darle clic en Línea WERLY Tested porque queremos estar en esa blockchain. Como ven acá, ya me salen mis Ethers en la blockchain de línea. Y voy a picarle que quiero cambiar un Ether por un Consensus Rollup Grab Ether. O sea, básicamente es alguna versión de un Ethereum grapeado. Entonces, vamos a darle aquí en clic en Grab. Y el chiste de esas transacciones es simplemente jugar con la blockchain. Ellos quieren ver que eres un usuario que está probando su plataforma. Y al hacer estas distintas transacciones, estamos justamente probando la plataforma. Y por probarla, los van a recompensar con miles de dólares gratis en un futuro. No sabemos si en un mes, en dos, en tres o en múltiples. En el caso de Arbitrum, desde que les subí el tutorial, pasaron cinco meses. Pero creo que haber jugado con la plataforma un par de veces, que te toma 15 minutos, a cambio de 9000 dólares en mi caso, pues creo que es bastante buena inversión de tu tiempo. Porque, por un par de minutos de ganarte 9000 dólares, creo que no está para nada mal. Y eso que yo solamente por tonto, lo hice desde una sola wallet. Si lo hubiera hecho desde múltiples wallets, pues bueno, hubiera tenido un airdrop muchísimo más grande. Esto vamos a hacerlo igual a la inversa para probar diferentes tipos de transacciones. Ahora vamos a hacer el grab contrario, el Ethereum que grapeamos a esta cosa CRWet. Vamos de nuevo a regresarlo a Ethereum normal. Y vamos a esperar a que simplemente se lleve a cabo la transacción. Ya se llevó a cabo la transacción. Como pueden ver, ya no tengo CRWet. Pero vamos a dejarle en que tengo uno, simplemente por si acaso, para dejar ahí un poco de balance en ese token. Entonces vamos a volver a darle click. Y igual, ese paso ya lo completamos. El siguiente paso va a seguirnos a este siguiente link de werly.hob.exchange. Y vamos a transformar GrabEther en Hether. Entonces, acá como podemos ver, ya tenemos un GrabEther. Que para conseguir este GrabEther, como ustedes acaban de ver, tenemos que hacer el paso anterior. Por ejemplo, ahorita voy a grapear otros dos. Vamos a darle click en Grab. Y me van a aparecer acá en COP. El Ethereum que vamos a usar en COP es GrabEther. Lo que hicimos en el paso de Uniswap. Entonces, primero hacemos el Grab. Y ya que hicimos el Grab, ya nos va a aparecer nuestro Ether acá. Porque si no haces el Grab y únicamente lo dejas en Ethereum normal, cuando entres aquí a este siguiente paso, te va a aparecer que tienes 0 GrabEther. Y tal vez te confundas. Entonces, es necesario primero hacer el Grab en este paso anterior por CRWETH. Ese CRWETH o Consensus Roll of GrabEtherum, es el mismo del GrabEtherum normal de este siguiente paso. Simplemente le quitan el CRWETH al inicio. Ahora lo que haremos será cambiar ese GrabEther por Hether. La neta, no tengo ni idea de que sea Hether, pero es la versión del Ethereum de línea. Y lo ocupamos para continuar con estos pasos. Entonces, vamos a decirle que queremos cambiar dos GrabEthers por Hether. Le damos en Aprobar, le damos clic que sí, que va a aprobar las transacciones. Continuamos con todo lo que nos pide Metamask. Esperamos un par de segundos y se va a llevar a cabo esta transacción. Ok, ya se realizó. Ya tenemos nuestros 2H Ether. Lo siguiente que haremos va a ser testear las albercas de liquidez o las Liquidity Pools. Vamos a irnos a este siguiente link y vamos a aportar liquidez. Ok, entonces aquí me parece que tengo que refrescar la página porque no me sale mi Hether. Aunque ya tengo Hether. Entonces, no entiendo por qué no me sale mi Hether. Ok, voy a ponerle convertir. Me parece que me faltó darle clic en convertir. Me parece que lo anterior únicamente fue para aprobar el Spending. Ok. Y sí, creo que tengo razón. Ahora sí me va a dejar hacer el Trade. Vamos a esperarnos un par de segundos más. Y listo, ya nos llegó 2 H Ethers. Y ahora sí, acá en la de Liquidity Pools, vamos a darle en que queremos aportar liquidez. Podemos ponerle 0.9 ETH. Y abajo igual 0.9 ETH. Vamos a darle clic aquí en Preview para aportar liquidez. Vamos a darle clic en Depositar. Nos va a pedir Metamask que aprobemos bastantes transacciones. Vamos a darle clic que sí a todo. Y de esta manera estamos aportando liquidez a las Liquidity Pools ficticias de la blockchain de línea. Ok. Este es un paso necesario para este caso. Entonces, vamos a aportar liquidez. La verdad es que está súper rápido. Suena un poco complejo, pero pueden ver cuánto llevamos. No llevamos ni 5 minutos ni 10 minutos. Es súper rápido. Entonces, hacer esto lo van a tener que hacer más o menos una vez al mes. No el tema de mandar Ethereum desde GoEarly hasta línea, sino únicamente todo el tema de los swaps y de aportar liquidez. Eso creo que sí sería conveniente que lo repitan por lo menos en dos meses distintos. Para que no detecten que simplemente queremos farmear el airdrop, sino que los desarrolladores crean que somos verdaderos early adopters y nos den un airdrop. Así que estos pasos tienen que hacerlos por lo menos una vez este mes y una vez el próximo mes para que tengamos transacciones en dos meses consecutivos distintos. Aquí ya cumplimos todos los pasos. Le vamos a dar en Done y ya de esta manera tenemos nuestro W Ether y nuestro H Ether en las pools de liquidez. Entonces, ahí cumplimos otro de los pasos. Y el siguiente va a ser comprar esta NFT conmemorativa de que fuimos de los primeros usuarios de la blockchain de línea. Entonces, esta NFT probablemente también nos va a dar acceso a un airdrop o a poder invertir a un precio muy, muy bajo de los tokens de línea. Así que hay que comprar esta NFT. Puede que llegue a ser muy valiosa en el futuro por lo que nos va a dar de beneficios como el caso de un airdrop. Así que lo que tenemos que hacer es que esta NFT se compra en la blockchain de Optimism. Entonces, van a ir a esta página, app.optimism.io. Van a conectar su wallet. Y van a necesitar transferir fondos de la blockchain de Ethereum a la blockchain de Optimism. Entonces, tienen que tener fondos en su blockchain de Ether, en su wallet normal. Me parece que la NFT cuesta como un dólar. Entonces, con que transfieran unos días, tienen ya más que suficiente. Entonces, 0.001 Ether o la cantidad que ustedes quieran. Le dan clic aquí en Review Deposit. Van a darle a depositar. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo capital dentro de EOP. Entonces, simplemente le dan ustedes en depositar. Tarda 20 minutos en que les llegue el depósito. Y una vez que les llegue el depósito a su wallet dentro de la blockchain de Optimism, ahora sí, compramos la NFT. Le van a dar clic en... Aquí en donde dice... Se van a bajar y le van a... Ah, no. Acá arriba. Le van a dar clic en Collect. Pero, bueno, déjenme cambiarme de Wallet para hacer un ejemplo de... Porque yo ya lo hice. Entonces, voy a hacerles un ejemplo como si estuvieran ceros. Le van a dar clic aquí en Subscribe. Le van a dar clic en Remember Me. Van a darle que sí. Van a firmar una transacción. Luego ahí van a poner un correo, el que ustedes quieran. Y de esta manera van a ligar un correo a una Wallet, ¿ok? Probablemente a través de ese email les van a avisar cuando sea el tema del lead drop para poder claimar sus tokens o recibir sus tokens. Entonces, ahí ponen un mail. Una vez que ponen el mail, me voy a regresar a mi otra Wallet donde ya lo hice. Una vez que ya ponen el mail, ya pueden mintear esta NFT. Recuerden que tienen que tener balance en esta Wallet. Van a regresarse a la blockchain de Optimism. Y ahora sí, le van a dar clic en Mintear. Le van a dar clic en Mintear. Esto sí lo estoy haciendo por primera vez. Me esperé para hacerlo aquí en vivo. Le van a dar clic en Confirmar. Y básicamente, así de fácil, ya tienen ustedes la NFT conmemorativa de el lanzamiento de la blockchain de línea. Por tener esta NFT conmemorativa, es muy probable que seamos partícipes en Nerdrop. Aquí dice Successfully Minted, View on Etherscan. Entonces ya tenemos la NFT en nuestra Wallet. Y esa NFT puede que sea el pase de acceso, además de los pasos que ya hicimos, para poder recibir un Nerdrop de tokens. Entonces eso ya es prácticamente el último paso. El siguiente paso, yo no sé si sea también necesario, pero por si acaso hay que hacerlo, les voy a dejar este Google Forms para darle feedback a la blockchain de línea. Yo personalmente me aseguraría de hacer el Forms con el mismo mail que el mail que registré para la NFT de línea. Y nos pregunta que qué tan fácil o difícil fue usarla al testnet. Creo que vamos a ponerle un poco complicado, porque mucha gente inexperta, pues no le podría entender por cuenta propia, a menos de que estuviera viendo mi video y siguiendo los pasos uno por uno, qué tan satisfecho estás. Vamos a ponerle neither satisfied or satisfied. Ah, no, aquí le puso mal. Vamos a ponerle somewhat easy nor difficult to use, como intermedio. Luego, ni satisfecho ni no satisfecho, porque no se me hizo tampoco muy guapo. Es una blockchain de pruebas, no hay nada que decir. What did you like most about the línea testnet? Aquí invéntense de cualquier cosa. Vamos a ponerle que porque está construida por ConsenSys. Y did you experience any issues? Vamos a ponerle que no, no tuvimos ningún problema. ¿Qué improvements nos gustaría ver? I would like to see mainnet launch. We may contact you by your email to ask follow up questions. Pónganle sure, por si acaso, para que nos cuenten con un punto extra de que fuimos buenos early adopters. De aquí denle que sí. Ustedes nada más llenanle formas por llenarlo. Y ya con esto puede que también sean un requisito o un bonus point para el airdrop de línea. ¿Va? Entonces, con que ustedes completen estos pasos que acabamos de ver, que aquí dice que nos hemos tardado como 15 minutos. Con eso, simplemente con 15 minutos de tu tiempo, puede que llegues a ganar miles o incluso decenas de miles de dólares. Así que, por favor, no sean envidiosos. Compartan esto con amigos, familiares, para que puedan ganar miles de dólares. Igual y no cualquier familiar amigo le va a entender. Pero a sus amigos cercanos o amigos que estén metidos en el mundo cripto, les va a encantar recibir estos miles de dólares gratis. No se olviden también de seguir los demás airdrops que ya hemos hecho. En mi opinión, los que tienen mayor prioridad son el de CK-Sync, el de línea que va a estar bastante choncho. En tercer lugar, yo pondría el airdrop de Starknet, que también les hice un tutorial. En cuarto pondría el de Layer 0. Y en quinto les tengo otro extra que va a ser sorpresa. Les voy a subir en un par de días ese video. Pero acá en la descripción igual están todos los links para estos pasos. Y por acá arriba te voy a dejar otro tutorial para otro airdrop también muy, muy interesante, con el cual también puedes ganar miles de dólares gratis. Así que, yo soy Dan Fuentes. En verdad, gracias por ver este video, por la confianza. Y si te gustó, compártelo con amigos. Y no olvides suscribirte a este canal para estar actualizado del mundo cripto. Nos vemos en este otro video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!